Los límites te limitan, sientes culpa cuando intentas colocar algún límite o es amenazadas tus relaciones personales cuando intentas colocar un límite frente a algo que no te agrada, frente a algo que te disgusta. Si te has hecho alguna de estas u otras preguntas relacionadas, te invitamos a que conversemos a medias, un espacio en el que intentaremos dar respuesta y abordaje a algunas cuestiones, pero sin mucha profundidad. Gracias por ver el video. Mi nombre es Edwin y hoy me acompañan Isabel y Juan David, con quienes vamos a conversar un poco sobre este tema. Bienvenidos muchachos. Gracias Edwin. Hola, muy bien, gracias. Sí, con el cafecito. Excelente. Bueno, ¿qué pasa hoy en día que está como muy en el lenguaje cotidiano eso de los límites? Pues que siempre nos están diciendo hay que colocar límites en las relaciones, hay que colocar límites también al trabajo, hay que colocar límites también en lo que atañe a lo académico. ¿Qué es lo que sucede hoy que está como sin boca esto? Pues yo hay veces siento que cuando nos preguntamos mucho por algo, quizás lo que entraña es que hace falta eso, ¿cierto? Es decir, creo que los límites, hay veces estamos muy confrontados a pensarlo respecto a las otras personas, al efecto que tienen en mí y digamos también que le permito al otro o no. Pero yo siento que también los límites implican una pregunta más profunda respecto a lo que yo quiero en la vida, que es importante para mí, que me genera bienestar, que no me genera bienestar. Es decir, creo que los límites nos pueden invitar a descentrarnos un poco de las otras personas e intentar explorar más profundamente el momento de la vida que estoy experimentando, las personas que tengo a mi lado y también las cosas que estoy haciendo en mi día a día, que tanta tranquilidad o que tan satisfactorio me resulta. No sé, Isabela, o ah, bueno, ibas a decir algo. Como si no fuese algo también como generalizado, ¿cierto? Exacto. El límite no es el mismo para todos, podríamos entenderlo. Sí, exacto. Me encanta cuando dices que todos tenemos límites, todos tenemos que tener límites, a veces nos sentimos como frustrados, porque de pronto hay personas que se pueden enojar con nosotros, que de pronto uno siente que está siendo como grosero por pedir un límite, por no aceptar o decir no a algunas cosas, y eso no debería ser así. Sí, eso en esta generación, en esta época en la que estamos, es muy importante que cada uno sepa qué quiere y se vaya en ese camino de, bueno, si yo siento que de verdad no quiero hacer esto, no lo voy a hacer, o sea, porque tengo que aceptar algo que en realidad no quiero. Exacto, porque obligarnos. Y en ese orden de ideas, bueno, ¿qué tan fácil resulta entonces como colocar límites? Sí. ¿Sí? Escuchando a Isabela, pensaba en que creo que hay veces estamos muy atentos a las otras personas. Sí. Y cuando digo muy atentos a las otras personas, yo creo que esto nos pone a pensar en lo que nombramos hay veces como necesidad de aceptación, necesidad de validación, sentirse, las identificaciones, plantearse si yo soy capaz de estar solo o no, porque yo creo que eso a veces es muy común en algunas personas, o al menos fugazmente cierta asociación a que poner límite es un sinónimo de la posibilidad de perder al otro. Sí, en eso hemos tenido como mucha controversia, como por ejemplo los jóvenes a veces decimos como no, me voy a quedar sin amigos, sin gente que me apoye, y claro que no es así, incluso eso nos ayuda, o sea, poner límites nos ayuda a encontrar a las personas que realmente están ahí para uno, que están para uno sin intereses y que realmente lo van a apoyar. Entonces eso también es súper importante y saber que uno no se va a quedar solo, que así realmente encuentra personas de calidad. Nosotros podríamos, como en ese orden de ideas, pensar que también a la hora de colocar límites es como hacer una apuesta por el redescubrimiento de nuestra propia identidad, ¿cierto? Y de cómo con algunos asuntos del otro yo también puedo compaginar, con otros tal vez no, y que eso no se convierta pues como en un lío, que me desborde, que no me permita ser en el mundo. Y Isabel ha dicho algo de los jóvenes, pero yo creo que eso es también de los que estamos más viejitos, ¿cierto? Sí, también. Nosotros ya tenemos algunos años más que vos, pero creo que eso también se pone en escena en todos los momentos de la vida. Incluso en lo laboral también. Sí. Sí, que también como con todo este asunto de quienes trabajan en casa, por ejemplo, uno de los grandes líos que tienen es cómo establecer un límite entre el trabajo. En cuanto al horario. Exacto, y el horario que disponen a su familia. En fin, como todo este tipo de situaciones. Pero entonces ahí yo quisiera hacer otra preguntita que va como muy en la vía de esto y es que los límites entonces no se piensan solo para el otro, como decía Juana ahorita, sino hasta qué punto es supremamente importante que nosotros podamos devolvernos esa pregunta hacia nosotros límites. ¿A qué debo colocarme límites también? Porque siempre demandamos como el límite hacia el otro. Yo creo que pensando en el mundo en el que vivimos, yo creo que vale la pena que nos pongamos límites frente a la necesidad de ser productivos. ¿Cierto? Esa cierta idea, esa cierta conclusión que tenemos que ser productivos todo el tiempo. Yo creo que para algunas personas es muy satisfactorio tener un emprendimiento, por ejemplo, y creo que un emprendimiento exige un compromiso muy grande de tiempo, pero yo creo que incluso ahí hay que ponerse límites. Si tengo que ser exitoso, si tengo que tener un emprendimiento, quiero tener un emprendimiento porque todos lo tienen, quiero ir de fiesta porque todos van de fiesta, quiero trabajar hasta altas horas de la noche porque es que veo que mi equipo de trabajo todos salen muy tarde. Yo creo que los límites, o al menos con esto que estamos conversando acá, o sea, yo venía como pensando, bueno, no, los límites los tenemos que pensar mucho respecto a los otros, quizás. ¿Qué le permito al otro o no? Por supuesto, eso tiene que ver conmigo mismo. Por aquí, escuchándolos a ustedes, yo pienso, no, los límites esencialmente es un asunto de uno, que no siempre están atravesados por las otras personas. Exacto. Cuando uno se aprende a poner límites uno mismo, siempre va a poder, siempre va a ser más sencillo ponerse límites a los demás, porque si yo no me sé poner límites, si yo no me sé controlar, ¿cómo voy a hacer que los otros hagan eso conmigo? Sí. Eso no es posible. Y, por ejemplo, a mí me sentí muy identificada cuando dijiste del emprendimiento y de la productividad, pues en esta época que estamos todos en hacer, hacer, hacer y no detenerse, en no poder descansar, en estar en esa vida tan activa con el internet, las redes sociales, todas estas cosas, siempre han sembrado como esa presión de seguir todo el tiempo trabajando y trabajando, y eso me ha pasado a mí incluso. Y por hacer eso, uno deja a un lado ciertas cosas, los amigos, la familia, las responsabilidades de la universidad. Lo que genera paz también. Exacto. Entonces, pues ya las personas cercanas a uno se empiezan a sentir como, hey, ¿este por qué me está dejando tirado si yo soy una parte importante de esta persona? Eso es lo que ustedes dos plantean. También me hace pensar en otro tema que podríamos trabajar, y que es el asunto de la insuficiencia, ¿cierto? Ese sentimiento de no ser suficiente ante lo que el mundo, ante lo que el trabajo, ante lo que la academia, ante lo que el emprendimiento, ante lo que la pareja, todo el tiempo me están demandando. Creo que eso también abre la posibilidad como para que nos preguntemos otros asuntos y que los podamos pensar nuevamente a medias. Por ejemplo, vos que pensas de la insuficiencia, ¿cómo has visto, vivido, no sé, si te animas, pues no sé, ¿qué te suscita eso que nos ibas a preguntar? Sí, ahorita que Issa hablaba como de esa manera en la que nos exigimos responder al otro, también tiene que ver mucho con los ideales que nos establecemos, ¿cierto? Y que vos lo decías de alguna manera, un otro que se queda hasta muy tarde, un otro que produce este ritmo, un otro que realiza X o Y actividades, un otro que tiene esto también mucho desde el lugar de los objetos. Y yo creo que vale la pena hacerse también esa pregunta sobre qué tan satisfechos estamos, ¿sí? Con lo que tenemos, con lo que somos y con lo que esperamos también de la vida. Y creo que eso es un asunto que podríamos pensar nunca más. Sí, a mí eso me trae muchas cosas a la cabeza, incluso hubo un tiempo, pues todavía lo está, pero hubo un tiempo en el que, no sé si notaron que el club de las 5 AM fue un auge impresionante, o sea, ese libro se vendió por todas partes, todo el mundo en internet buscaba eso, hacía los retos de todo y, o sea, me incluyo, a mí me pasó, o sea, yo quería esa productividad y me sirvió por un tiempo, pero después no fui constante. Entonces, me puse a pensar en muchas cosas y me di cuenta que es que no todo el mundo tiene que ser así, no todo el mundo le funciona a esa misma esquema como de vida. Entonces, por ejemplo, la otra vez veía un video de un muchacho que se volvió millonario, súper joven, como a los 23 años, y él decía, es que a mí no me sirve ir al gimnasio, pensar, meditar, leer, escribir, todas esas cosas, sino enfocarme en mi objetivo, en que, bueno, yo estoy trabajando, quiero que mi empresa sea exitosa y voy a trabajar por eso, voy a enfocarme. Entonces, como esa moda no siempre nos sirve a todos, hay que tener muy en cuenta eso porque eso también va en la insuficiencia. Si yo siento que no soy capaz de hacer eso, no es que simplemente yo esté mal, sino que hay otro método que puede servirme a mí. Y eso va en la vía también de cómo colocarme límites, y que los límites, como lo decíamos al principio de este podcast, pues tocan la singularidad de cada una de las personas, ¿cierto? Lo que para mí puede ser un buen límite, tal vez para el otro no puede ser el límite más adecuado o más preciso para ese momento de la vida. Totalmente. Entonces, ¿qué les hace pensar? Como que hay veces es común, bueno, yo no sé si común, pero uno sí se encuentra personas que hay veces son muy complacientes con sus parejas, en exceso. Eso es amor, eso no es amor, eso es dependencia, eso no es dependencia. ¿Qué pasa ahí cuando hay veces, por ejemplo, a la pareja, todo sí? Sí, yo creería que eso también tiene que ver con un asunto de la singularidad, de lo propio de cada persona, ¿sí? Porque claro, en uno puede funcionar como un asunto también como de necesidad del otro, en otro puede estar muy asociado a lo que es también como esa falta de reconocimiento de sí mismo, ¿cierto? Entonces necesito un otro que venga y me reconozca, que venga y me dé un lugar, que venga y me dé un espacio. Y eso también va muy ligado a no quedarse solo, volvemos a lo mismo de no queremos estar solos, entonces aceptamos y aceptamos siempre lo que los otros queremos. Sí, y yo incluso diría, digamos, si es amor uno satisfacer al otro todo el tiempo, decirle que sí. Digamos que si es una muestra de amor de mi pareja, que yo le diga, y no sabes que no me gusta eso que vos me estás pidiendo, y que el otro responda mal, que amenace con dejarnos, que amenace con terminar la relación, ¿cierto? Porque yo creo que hay veces se puede plantear que complacer al otro es amarlo, y yo creo que ahí realmente lo que se puede poner en juego es uno casi que estar al servicio de otra persona. Totalmente, eso definitivamente no debería ser así. Un vínculo sin límites, por eso yo les hacía la pregunta ahorita, ¿qué tanto también asociamos el poner el límite con que corramos el riesgo de que el otro se va a ir, que el otro nos va a dejar y que vamos a dejar, a quedar como decía ahorita Isabella, de frente a la soledad como desalojados ante la soledad? Exacto. Ahí es lo que retomábamos de encontrar personas de calidad. Cuando yo tengo una relación sana con mi pareja, le pongo límites, mi pareja sabe qué cosas yo acepto y qué cosas no, también se va a llevar mejor conmigo, yo me voy a llevar mejor con esa persona y me voy a sentir en un lugar seguro en el que puedo contarle mis cosas, o sea, todo eso es un mundo gigante en el que volvemos a lo mismo, tenemos que ponernos primero los límites a nosotros y ahí, o sea, todo va desde adentro hacia afuera. Yo también creo que estamos en un mundo donde tenemos mucha tentación de terminar siendo todos iguales, bajo diferentes parámetros, ya sea porque los celulares, las redes sociales, los profesores, los amigos, los jefes, cierto, como cierto molde que se supone que deberíamos estar siguiendo y no siempre estamos viviendo como queremos, cierto, que yo creo que esa es una pregunta que vale la pena que todos en algún momento nos hagamos y es si estoy viviendo la vida como quiero o si esta vida que yo estoy viviendo, si vale la pena llevarla así. Muy bien, yo creo que con esto que Juan y que también Isa nos concluyen, queda abierta la invitación a todos para que nos pensemos un poco, los límites no solo se colocan en el afuera, sino que también hay que pensarlos desde adentro y mirar si en realidad estoy para ajustarme a un molde o mejor podría pensar en crear mi propio molde a partir de unos límites que vaya estableciendo. Le agradezco a Juan, a Isa por la conversación, un espacio muy ameno y queda abierta también como esa invitación para que nos veamos en otro espacio, en esto que se llama A Medias, donde pensamos las cosas sin tanta profundidad. Un abrazo.